Esta mañana nos acompaña un invitado especial, él es Israel Bedoya Hermosillo, es el presidente de BenQ Latinoamérica y justo viene a poner claro cuáles son las diferencias entre los ambientes de eSports, de Gaming y los de entretenimiento y a mostraros las soluciones que BenQ tiene para cada uno de estos segmentos. Israel, por favor, si me ayudas conectándote para que toda tu presentación esté lista y también verificar tu audio. Hola, mi audio ya está y necesitan darme acceso para poner mi video, por favor. Ahorita lo habilitamos. Listo Israel, ya te estamos viendo. Perfecto, déme un segundo para iniciar mi presentación. Ahí ya se ve la presentación, ¿correcto? Así es, Israel. Mucho gusto tenerte. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de participar con ustedes. Buenos días a todos. La idea de la plática del día de hoy es poder compartir con ustedes cuáles son las diferencias entre el eSports y el Gaming y cuáles pueden ser esos posibles segmentos de mercado que ustedes pueden atacar con cada uno de estos segmentos. Antes de empezar la parte de estas diferencias, y creo que ya me ganaron porque siendo un poco de historia hace un rato sobre cuáles eran los diferentes juegos, lo que queremos comentar con ustedes es cómo ha ido evolucionando el juego a lo largo del tiempo y los diferentes equipos que se han estado utilizando, los diferentes requerimientos. Aquí te pueden dar una idea de mi edad, ¿verdad? Este fue el primer juego que en lo particular yo jugué hace cerca de 40 años y era lo más sofisticado que había. El tener ya un juego de este tipo en la televisión era lo máximo y muy pocos pudieran tener esa posibilidad. Después empezaron a salir juegos un poco más avanzados, ya con color, mayor movimiento, cerca del 85. Este fue un juego que se convirtió en una verdadera maravilla. Había concursos en televisión para poder jugar y competir en Pac-Man. Y bueno, ha sido evolucionando el juego a lo largo del tiempo. Ya podemos ver juegos como FIFA donde la textura de la piel, el sudor, los movimientos son realmente de gráficas increíbles. Y hoy día tenemos algo que les queremos presentar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues así han ido evolucionando los juegos a lo largo del tiempo. Estos juegos son considerados ya una realidad virtual. Y aquí es donde empezamos a diferenciar entre qué es gaming y qué es eSports. En la parte de gaming vamos a encontrar que los usuarios de gaming son gente que les gusta tener una experiencia y son juegos de rol. En donde lo que quieren es algo inmersivo que les permita tener una calidad de color extraordinaria. Es importante la velocidad, pero no a tal extremo. Lo que más les interesa es vivir el juego. Es decir, poder sentir como que hay una cierta inmersión dentro del juego y poder vivir ese rol, esa historia en la que están participando. Y por otro lado tenemos los eSports, en donde lo más importante es el performance. Estos son juegos de competencia, son juegos que lo que les interesa es poder tener el mejor performance posible. Por lo tanto, van a tener diferentes requerimientos, tanto en panel como en características. Y aquí es donde les queremos explicar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Algo que es importante mencionar y la verdad es que no es una película de Oscar, pero valdría la pena si tiene oportunidad de verla algún domingo. Se llama Ender's Game y nos empieza a relatar por qué los juegos han estado cambiando. Es una historia en donde las mentes, digamos, militares del futuro son puros jóvenes, principalmente niños, porque gracias a esta capacidad que tienen de pensar las cosas diferentes, de evaluar diferentes escenarios, tienen la posibilidad de tomar mejores decisiones que los adultos. La verdad es que no está muy lejos de la realidad. Ahora los gamers tienen capacidades muy diferentes a las que había antes. Nosotros siempre comentamos que la parte de eSports requiere de un entrenamiento de verdad muy fuerte. Los gamers profesionales en la parte de eSports pueden meter una cantidad de comandos impresionantes en solamente un minuto. Y eso es algo que adquieren gracias a esta destreza mental de poder tener diferentes alternativas. La verdad es que si tienen oportunidad de verlo, les va a dar una idea de por qué la parte de gaming ha evolucionado. Nosotros hemos tenido muchas pláticas con diferentes escuelas y hay veces que los rectores ni siquiera quieren platicar de gaming. Cuando decimos, no, danos oportunidad para que entiendas por qué el gaming está cambiando, por qué valdría la pena que te incorpores la parte de eSports en la educación. De verdad, es algo que cambia la mentalidad y los paradigmas que tienen. Y algo que utilizamos es esta película. La verdad es que vale la pena. Otro punto importante es mostrarles el segmento del mercado. ¿Qué tan grande es el tamaño del gaming a nivel mundial y por lo tanto en nuestra región? Como ustedes pueden ver, estamos hablando de más de casi 160 billones de dólares con un crecimiento muy, muy importante año contra año. Como bien comentaban en las diferentes pláticas, esto se ha incrementado debido a la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente está mucho más tiempo en casa. Sin embargo, en las áreas en las que podemos participar nosotros, porque obviamente no podemos estar en la parte de móviles, pero sí tenemos toda la parte de PC y consola. Es el 51% del mercado. Es un mercado muy, muy interesante. Y solamente para que se den una idea también es qué tanto ha crecido esta audiencia a nivel mundial. Hoy día la audiencia que tienen los eSports es más grande que la NFL, que la NBA y que muchos otros deportes. Más de 180 millones de gentes ven los eSports. Y esto significa que el mercado va creciendo de manera muy, muy importante. Y en nuestra área es cerca del 12%. Ahora, ¿cuál es la diferencia para que empezamos a entender qué es eSports y qué es gaming? Si lo comparamos con autos, yo les diría que nosotros tenemos... Ahorita les mostré el video de Mobius. Es una submarca que acabamos de lanzar. De hecho, el lanzamiento se hizo este año. Y tenemos dos submarcas. Como saben, BenQ es dueño de Zoe, que es nuestra línea profesional para eSports. Y acabamos de lanzar la línea de Mobius, que es una línea profesional para gaming. ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, piensen en dos carros. Mobius es un Ferrari de calle, cuando Zoe es un Ferrari de pista, de Fórmula 1. ¿Cuáles son las principales diferencias o cómo pudiésemos identificar las diferencias? En un carro de Fórmula 1, lo más importante es el desempeño. No puede tener asientos de piel, no puede tener un estéreo, no puede tener, no sé, volante de madera. El Fórmula 1 tiene que tener solamente lo que necesita, tanto la mejor calidad del motor, como peso, llantas y todo lo demás. En cambio, cuando nos vamos a un Ferrari de calle, en ese momento lo que quiere el usuario sí es tener la capacidad, la potencia que tiene el carro de carreras. Sin embargo, tenemos la mejor calidad en estéreo, tenemos asientos de piel, tenemos acabados en madera, tenemos una pantalla digital que me muestra básicamente todo. Tenemos un aire acondicionado, es decir, hay mucho confort. Entonces, la diferencia entre un eSports es que es solamente performance. Ahí no vamos a encontrar nada que no sea estrictamente necesario para brindar el mejor performance posible. Y por el otro lado, en la parte casual, vamos a incluir todos aquellos detalles que hacen mucho más rica la experiencia. No necesariamente tienen que ver con performance, sino más bien con el poder envolver. Entonces, en este sentido, es como vamos a empezar a diferenciar estas dos líneas de productos. En la parte de Mobius, estos equipos tienen inclusive control remoto porque se pueden utilizar también como televisión. Son equipos que pueden ser desde Full High Definition hasta 2K y 4K. Traen un sistema de audio Trevolo que es exclusivo de BenQ. Tienen un joystick de navegación para facilitar el movernos dentro del panel de control. Y así como eso, tienen muchas características como HDR. En este caso, tiene un sistema que se llama HDRI, que es exclusivo de BenQ, que lo que hace es que regula el HDR dependiendo del tipo de juego o de ambiente en el que estamos. Por eso es que es el líder inteligente. HDRI es exclusivo de BenQ, está patentado por BenQ. Todos nuestros modelos están certificados para que ustedes sepan que efectivamente contamos con lo que tenemos. Tiene 10 bits, tiene una resolución, una gama de colores DCI-P3, que es una de las gamas más altas. Y trabajamos con FreeSync. Como ya les comenté, hay 2K, 4K, dependiendo de los requerimientos que tenga el usuario. Este lo podemos utilizar tanto en PC como en consola. Nos va a servir para los dos dispositivos. Aunque si queremos tener una experiencia de eSports, aquí estamos hablando de 144 Hz. ESports nos podemos ir a 240 Hz. Por lo tanto, eso si ya no me lo da la consola, tenemos que irnos forzosamente a una PC. Este tipo de productos, como les comenté, este tipo de monitores está diseñado para la parte de gaming, gaming profesional. Ojo, no eSports, gaming profesional es aquel gamer que quiere tener tanto velocidad como desempeño, pero incluyendo todo lo que me va a ser inmersiva. Esto se ha duplicado en varios gaming centers. Aquí lo que les quiero dar es una idea de dónde ustedes pueden colocar estos productos. Cuáles son, digamos, los mercados en donde ustedes pueden entrar. Obviamente, primero es el mercado de consumo, donde está el gamer como tal, que normalmente lo van a encontrar a través de las tiendas e-commerce. La recomendación es que si ustedes quieren acercarse a ese tipo de consumidor, tiene que ser a través de una tienda e-commerce. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a manejarse ahí y ahí pueden conseguir mucho más información sobre el producto, como comentaban, disponibilidad, entre otras cosas. Además que es muy difícil que ustedes se puedan estar acercando de usuarios a menos que ya los conozcan. Pero algo que pueden hacer es, hay gaming centers que se están empezando a abrir en diferentes partes de la república. Obviamente, por la pandemia, este tipo de centros se puso en hold. Sin embargo, uno de esos ejemplos es Arena, que es de Grupo Cinemex, en donde tienen un área increíble para todo lo que es gaming. En esta parte, todo lo que es el área profesional de eSports, todo es Zowie. Durante algún tiempo estuvieron probados en diferentes marcas, pero finalmente se quedaron con Zowie por el desempeño que tiene el producto y por el requerimiento o la solicitud de los usuarios. Entonces, esto nos da mucho gusto porque realmente sabemos que la gente que juega de manera profesional reconoce las ventajas que tiene Zowie, que es un producto que ha estado en el mercado ya casi por más de 10 años. Entonces, pueden encontrar este tipo de canales nuevos que están empezando a tener muy buen éxito. ¿Por qué? Porque le permiten a los usuarios tener todo tipo de juegos, estar en un ambiente donde se relacionan con otros amigos. Obviamente, esto va a pasar hasta que regresemos a lo que era nuestra vida de antes. Pero bueno, sin embargo, en línea lo van a poder hacer. Y otra vez, la recomendación es la parte de e-commerce. Otro punto que ustedes pueden ver en la parte de gaming, no solamente es en monitores, sino también proyectores. Nosotros tenemos una gama nueva de proyectores que está diseñada para poder ofrecer soluciones tanto de cine en casa como de gaming en casa. Este tipo de proyectores nos permite tener un alto refresh en la parte de la imagen, lo que nos permite tener una ventaja competitiva si jugamos contra los proyectores o bien como lo hicimos con los primeros monitores. Al ser más rápidos, tenemos una ventaja competitiva. Y nos da modos de videojuego y otras características que son muy buenas para los gamers como calidad de sonido, velocidad, inmersivo. Y la parte interesante en los proyectores de gaming es que la gente que le gusta el gaming casual puede ponerse a jugar fútbol, puede ponerse a jugar fútbol americano o inclusive juegos de First Special Shooter con una pantalla de 100, 120 pulgadas y está jugando con una persona del mismo tamaño que tiene. Entonces, esto hace realmente inmersivo. Y así como esos juegos, podrán jugar Just Dance y cualquier otra cosa y la verdad es que nos permite pasar un rato muy divertido. Entonces, cuando hablamos de gaming, si hablamos de gaming profesional, tiene que ser monitores, pero también tenemos esta gama de proyectores que nos está dando la oportunidad de irnos a un segmento de consola para poder hacer el gaming mucho más divertido en casa. Y eso se vuelve también otra línea de productos que a ustedes les puede funcionar porque hoy día que lamentablemente tenemos que estar encerrados por la pandemia, uno de los segmentos que más ha crecido, además de los monitores, por la parte de home office, es la parte de proyectores de teatro en casa. ¿Por qué? Porque la gente sabe que no puede salir. Lo que hace es que intenta en algún espacio, como es a la televisión, crear un cine y este tipo de proyectores es una muy buena alternativa. De 2019 al 2020 hubo un crecimiento de aproximadamente 300% en este segmento y la idea es que esto siga creciendo de manera muy, muy importante. Entonces, creemos que puede ser un segmento interesante para ustedes para que lo puedan empezar a visualizar y desarrollar. Ahora, cuando nos vamos al eSport profesional, ¿qué es lo que buscamos? Como ya les comenté, lo que está buscando el jugador es algo que tenga que ver con performance. Estos monitores no tienen nada que no sea estrictamente necesario para performance. Tienen, como pueden ver, tienen las paletas para que la luz no interfiera, para que otro jugador no esté viendo. Tienen soportes sumamente versátiles para subir y bajar o inclinar el monitoreo hacia cualquier momento, hacia cualquier lado. Algo que un gamer profesional tarda mucho es en poder poner a punto su área de juego. Este tipo de equipos tienen medidores especiales que no sé si se van a alcanzar a ver, pero aquí a un costado del monitor van a ver que en la base tiene indicadores. De tal manera que el gamer pone los indicadores de dónde le gusta jugar o cómo le gusta jugar. Así que si se lleva su monitor a casa de un amigo o a algún lugar para poder competir, de inmediato va a saber dónde quedó, dónde están los ajustes que le sirven y así puede ahorrar un muy buen tiempo en la parte de ajuste de su área de juego. De acuerdo a lo que nosotros sabemos, hay algunos competidores que pueden tardar entre 15 y 20 minutos en poner el equipo tal y como les gusta. Con esto ahorran de manera muy importante el tiempo para poder hacer algunas otras cosas como entrenar o practicar. ¿Cuáles son las características que tiene este tipo de equipos? Bueno, como ya les comenté, la velocidad desde 144 Hz hasta 240 Hz. Esto hace que la imagen sea mucho más fluida. Nosotros tenemos un sistema, igual fue desarrollado por Benchuk, que se llama Black Equalizer, que si ustedes ven en pantalla, esto es sin Black Equalizer y esto es con Black Equalizer. ¿Qué es lo que hace este sistema? Agrega a los áreas oscuras de tal manera que los contrincantes no se puedan esconder. Eso literalmente es cuestión de vida o muerte. ¿Por qué? Porque le permite a nuestros usuarios poder ver a los contrincantes que en otros monitores no se pueden ver. Eso ha sido una de las cosas más importantes. Tenemos otro sistema que se llama Dayak, que lo que permite es tener mayor precisión a la hora de disparar. Eso también es algo que ha gustado mucho. Y tenemos algo que es un ajuste de color para gaming, que lo que les permite a los usuarios es ajustar los tonos de color para poder identificar de igual forma al contrincante. Si estamos en la selva, hacer algunos ajustes en los verdes para poder identificar los uniformes de los adversarios. Todo este tipo de herramientas, lo que nos va a ayudar es a tener un mejor performance dentro del juego para poder ser mejores. Recuerden que un gamer profesional en eSports puede ganar hasta 20 millones de dólares, por lo menos hasta ahorita por año, en torneos, en patrocinios. Por lo tanto, tener el mejor equipo posible hace la diferencia para poder ganar este tipo de juegos. Ahora, ¿dónde podemos encontrar a estos clientes? ¿Dónde van a poder hacer esto? Se están haciendo eSports Centers, igual que lo de arena, se ha frenado un poco por la pandemia. Sin embargo, se han desarrollado una cantidad de gamers eSports Centers muy, muy importantes. Este es uno de los últimos que tenemos. BenQ, BenQ en Asia Pacífico tiene cerca de mil gaming centers. En México tenemos varios. Pero, ¿dónde nos interesa? ¿Y dónde ustedes pueden tener mejor desempeño? ¿Dónde ustedes pueden encontrar negocio? Es en las escuelas, creando gaming centers profesionales en las escuelas. ¿Qué es lo que pasa? Como les comenté, en el principio hemos platicado con muchos rectores en muchas universidades y lo que les decimos es que los eSports son un deporte más y se consideran ya un deporte profesional, no solamente en México, sino en el resto del mundo. La escuela es buena para crear profesionales. ¿Por qué no hacer un equipo profesional de gaming? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros competimos, por ejemplo, en deportes como el fútbol americano, probablemente nuestra constitución física no nos da para competir a esos niveles. Hay muy pocos jugadores profesionales en básquetbol, en fútbol americano. ¿Por qué? Por nuestra misma constitución. Sin embargo, el eSports no quiere eso. Es simplemente práctica, constancia y destreza en nuestros movimientos. Alguna vez, si alguno de ustedes, si volvemos a la edad Biomatrix, una de las escenas decía, ¿realmente crees que dentro de un software tiene que ver algo tu velocidad? ¿Tiene que ver algo tu fuerza? No, es simplemente destreza. Por lo tanto, la ventaja que tienen las escuelas es que pueden crear equipos profesionales de gaming que pueden competir con cualquier equipo a nivel internacional y eso le va a dar un posicionamiento a la escuela. Es como, por ejemplo, la UNAM tenía un muy buen equipo en robótica. Si nosotros nos vamos a diferentes escuelas, podemos ir a, bueno, pues ten un gaming center, un laboratorio de eSports para que entrenes a tus alumnos y los mandes a competir a diferentes partes del mundo y vas a encontrar que la universidad X tiene al mejor jugador o los mejores jugadores. Eso es algo que le ayuda a la escuela en dos áreas principalmente. Primero, también a traer matrícula. ¿Por qué? Porque hoy día las escuelas están peleando porque están perdiendo mucha matrícula por el tema de la pandemia. Necesitan regresar. En el momento en que empiezan a ofrecer laboratorios especializados como este que permite atraer a nuevas generaciones, con certeza van a empezar a tener más gente. Entonces, aquí ustedes pueden encontrar ya sea que busquen gaming centers profesionales, que busquen a los gamers profesionales, pero también las escuelas pueden ser un muy buen mercado y aquí nosotros podemos ayudar de manera muy, muy importante. Estos son algunos de los segmentos que nosotros vemos en donde ustedes pueden participar, en donde pueden tener un potencial de mercado. Algo que también es muy, muy importante mencionar es que todos nuestros equipos cuentan con un sistema para el cuidado de la vista. Desde hace mucho tiempo, Benke incursionó en esta parte y nos hemos preocupado mucho por ir mejorando año tras año estas características. Una de las ventajas que tienen nuestros equipos es que utilizan un panel antirreflejante. Los paneles reflejantes o brillantes se ven muy bonitos, sin embargo, generan muchos problemas porque al reflejar todo lo que está por atrás de nosotros, los ojos se cansan mucho. Y esto para cuando eres un gamer y estás todo el tiempo viendo la pantalla, obviamente es más cansado. Si estás 9, 10, 12 horas jugando, el hecho de que tu ojo esté acomodando constantemente la información para quitar el reflejo y solamente ver la imagen te va a generar cansación. Entonces, nuestros paneles tienen una cobertura antirreflejante que evita que tengas ese problema. Otra de las cosas que tenemos es Love Blue Light que nos permite eliminar esa luz azul que daña de manera muy, muy importante los ojos. Nuestros equipos están certificados por TV, que es una empresa alemana que garantiza que lo que nosotros estamos diciendo es correcto y que nuestro sistema de Love Blue Light es uno de los más avanzados del mundo. Como les comenté, casi todos nuestros equipos buscamos que estén certificados por terceros, por compañías de renombre internacional, porque hoy día cualquiera puede decir que tiene una tecnología sin que necesariamente sea real. En este caso, lo que integramos está certificado por empresas de renombre internacional para que ustedes estén tranquilos y que sepan que lo que están ofreciendo es lo que estamos ofreciendo. Otra de estas tecnologías es el Freaker Free que es quitar los parpadeos que tienen los monitores tradicionales que eso se puede ver a través de una cámara. ¿Qué es lo que hace el equipo? Elimina ese reflejo. Esto normalmente lo que hace es que reseca el ojo, da dolor de cabeza, entre otras características. Otra de las tecnologías que incorporamos es el Bright Intelligence que es un sistema que nadie más en el mercado tiene y está patentado por BenQ y lo que hace es que determina cuál es la luz idónea para poder estar trabajando en las condiciones en las que ustedes están. Durante todo el día las condiciones de luz en una oficina, en un lugar donde juegas, van cambiando. ¿Por qué? Porque tienes luz de sol que puede estar de repente de frente o no, puedes tener luz natural, luz artificial y el sistema lo que va haciendo va detectando cuál es la luz y cuál es el brillo que necesitas para que afecte de la menor manera posible a tu vista y también la calidad de la imagen. Y nuestros equipos pueden tener Bright Intelligence normal o Plus. En el Plus no solamente va a ajustar el brillo, sino también la temperatura de la pantalla para que tengas la mejor calidad posible. Otro punto muy importante que también cuidamos es la parte de los colores. Algo que poca gente sabe es que una cantidad muy importante de usuarios tiene algún nivel de debilidad visual o de altonismo y no puede ver de la misma forma todos los colores. Por lo tanto, integramos una tecnología que se llama Color Witness que nos permite incrementar algunos niveles en colores principalmente rojo y verde para que el usuario pueda ver de mejor manera la información. Hay una prueba que se llama la prueba de Shara que es esta. Si ustedes no alcanzan a ver los números que están dentro de los círculos quiere decir que tiene algún tipo de debilidad visual. Este tipo de tecnologías nos permite ayudar a corregir estos problemas y que el usuario pueda tener una mejor experiencia. Y por último, incorporamos la parte de ePaper que es simular como los Kindles un tipo de papel digital para poder lastimar lo menos posible la vista. Sabemos que como bien lo comentó uno de los gamers ellos estudian mucho buscan mucha información además pasan mucho tiempo jugando pero cuando están buscando postcard de información con eso podemos hacer que la lectura dentro del monitor sea mucho menos agresiva para la vista. Y eso es básicamente lo que tenemos para la parte de gaming. Algo que me gustaría agregar y tiene que ver con lo que platicamos es los laboratorios especializados. Alguien de ustedes preguntó que si era lo mismo o algunos equipos se podrían recomendar para arquitectura diseño a lo mejor en lo que tiene que ver con la computadora sí pero en lo que tiene que ver con el monitor no son requerimientos diferentes y por eso lo agregamos aquí existen diferentes tipos de monitores para diferentes tipos de usos existe nosotros tenemos monitores para diseños que es la serie PD para diseño perdón los requerimientos que necesita y nuevamente estamos certificados por Technicolor y otras cosas y este nos va a servir y por eso lo quise agregar aquí no solo para diseño gráfico sino para diseño industrial y sobre todo animación algo bien interesante es que los gamers sobre todo al que le gusta realmente la parte de sistemas normalmente pasan de ser jugadores a diseñadores de juego entonces tienen esas dos vertientes entonces pasas de utilizar un monitor de juego a un monitor de diseño para tener la capacidad de crear los juegos y estos monitores están certificados para todo lo que es animación digital CAD CAM y hay otro tipo de equipos que son para fotografía que igual están diseñados especialmente para prensa y otras cosas aquí lo quise mencionar muy rápido porque estos son laboratorios que ustedes pueden ofrecer también para las escuelas así como les dije tienen ese laboratorio de eSports puedes utilizar los laboratorios de diseño gráfico de fotografía y poder ofrecerle a la escuela una solución mucho más completa y ustedes un negocio mucho más rentable también y bueno por último los apoyos que estamos ofreciendo tenemos el apoyo pre-venta sabemos que muchos de ustedes o no tienen showroom o por las situaciones que hemos estado pasando de la pandemia han tenido que reducir algunos costos si ustedes necesitan nosotros podemos ayudarles con todo lo que tiene que ver con demostraciones pueden ser presenciales pueden ser virtuales tenemos showrooms equipados para hacer demostraciones virtuales con cámaras 4K y además high definition iluminación controlada para que el usuario pueda vivir una experiencia lo más parecida a estar en una demostración presencial si ustedes gustan que los apoyemos con este tipo de presentaciones con mucho gusto lo podemos hacer tenemos ejecutivos especializados de eventos que les van a ayudar con toda la información si tienen dudas sobre algún producto sobre alguna característica pueden entrar a nuestra página web y tenemos gente especializada que está atendiendo el chat todo el tiempo si empiezan a preguntar cosas muy sofisticadas los van a pasar a la ingeniería de forma directa y tenemos ingeniería de campo también y además de eso tenemos la parte de postventa si volvemos a lo mismo por causa de la pandemia o cualquier otra cosa ustedes no cuentan con personal de ingeniería nosotros podemos ayudarles con toda la parte de instalación y puesta a punto de los equipos capacitación de los usuarios tanto presencial como virtual podemos seguir atendiendo a los clientes después la mayoría de nuestros productos tienen tres años de garantía pero cuando el usuario final compra un producto la atención que tiene es de por vida entonces siempre y cuando él tenga un producto BenQ nosotros lo vamos a estar atendiendo sin costo durante todo el tiempo que tenga ese producto para intentar extender la vida del producto lo más que se pueda y que el cliente se sienta lo más confiado posible y al final tenemos ingenieros de campo que les van a ayudar a resolver este tipo de cosas y por último la parte de financiamiento que no es que nosotros la demos sino trabajamos en coordinación con HP Finances Services que les pueden ayudar a hacer arrendamiento puro si hay algún proyecto en donde las escuelas por ejemplo quieran montar estos laboratorios de gaming o fotografía o diseño gráfico a través de este tipo de arrendamientos ya sea arrendamiento o crédito podemos intentar apoyarlos para que si no tienen por lo menos el flujo en este momento si tienen las condiciones para poder recibir un crédito podamos ayudarles para que puedan tener este tipo de laboratorios pues por mi parte es todo les agradezco muchísimo el tiempo que nos brindaron no sé si tengan alguna duda alguna pregunta muchas gracias Israel muy interesante toda la información que compartiste y si hay algunos algunas preguntas de parte de los participantes están solicitando por favor datos sobre lo que serían los monitores para señalización digital si tienes algún modelo reciente que soporte operar 24 por 7 y en un tamaño de 32 pulgadas si claro si de hecho una de nuestras compañeras Sandra Ibañez está ahorita con ustedes respondiendo seguramente ella podrá ver quién es el que tiene la duda y nos comunicamos lo que pasa es que vamos a depender de qué es lo que él necesite hay muchos formatos de monitores para señalización digital puede ser para video world puede ser stand alone puede ser touch entonces dependiendo del requerimiento que él tenga con mucho gusto lo atendemos y le decimos cuál es el mejor modelo dependiendo de las necesidades que tenga el cliente actualmente y al igual que con lo que estamos viendo aquí con mucho gusto lo podemos ayudar tanto en la demostración como en la instalación si es que fuese necesario gracias Israel y ya comentabas tú los apoyos que tienes para canal están solicitando detalles sobre equipos de demostración están disponibles para los socios y cuáles serían las condiciones en las que ustedes los facilitarían sí pues mira hay diferentes formas en las que nosotros hacemos eso nosotros tenemos un pool de equipo demo en donde si ellos son distribuidores que están dados de alta con algún mayorista nosotros les prestamos el equipo simplemente y ellos lo pueden llevar con el cliente si ellos quieren tener un equipo para hacer demostraciones hacemos un programa de equipo semilla y con mucho gusto les damos un precio especial para que ellos se lo quieran y puedan hacer la demostración o bien si no tienen ni la posibilidad de llevar el producto o divertir el producto semilla como lo comenté tenemos un showroom que está totalmente equipado y nosotros pudiésemos dar una demostración tanto virtual como presencial dependiendo de lo que necesiten con cualquiera de los equipos que tenemos ya sea gaming diseño fotografía digital signage proyección cualquiera de los equipos que manejemos en BenQ con mucho gusto les ayudamos con la demostración al usuario final de los equipos basta con que se pongan en contacto con nosotros Sandra Ibáñez es la persona que está como responsable de esa parte es sandra.ibáñez ibáñez arroba benQ.com ahorita va a poner el correo y con mucho gusto nosotros agendamos una reunión junto con ustedes y el usuario final para poder dar la presentación y hablamos si nos pueden decir primero qué es lo que el cliente requiere preparamos la información para poder hacer la presentación lo más adecuada posible enfocada a los requerimientos que tenga el cliente gracias Israel y otra consulta que te hacen es sobre la fórmula de financiamiento si así como opera para laboratorios también puede aplicarse a lo que sería el desarrollo de un gaming center si realmente ahí depende como lo comentamos depende de HP nosotros no tenemos injerencia en esa parte lo que hacemos es que hacemos la relación con el broker y el usuario final obviamente involucrando al distribuidor para ver si el usuario final tiene la capacidad crediticia y entonces ahí si él puede entregar todos los requerimientos que HP requiere le van a dar el crédito nosotros básicamente lo que estamos haciendo estamos fungiendo como enlace para que si no conocen este tipo de beneficios los conozcan y tengan acceso a este tipo de financiamiento de crédito hay algunos mayoristas que ofrecen esta misma solución y nosotros podemos colaborar junto con ellos aquí va a depender de con quién estén trabajando pero hasta donde sabemos algunos mayoristas tienen estas posibilidades en donde le ofrecen el crédito normalmente al distribuidor la parte de HP le ofrece el crédito al usuario final entonces dependiendo de que sea lo que esté buscando el distribuidor en este caso el integrador veríamos cuál es la mejor solución pero también si se pone en contacto con nosotros evaluamos el proyecto le ayudamos y vemos cuál es la mejor solución gracias Israel y justo sobre el comentario que haces de mayoristas a través de qué compañías está disponible la oferta de BenQ aquí en México trabajamos con los mayoristas más destacados bueno bueno ¿me escuchan? sí está Ingram está CDA está CT está Excel está PC Howard a lo mejor se me va alguno pero principalmente trabajamos con ellos también trabajamos con otros mayoristas especializados que a lo mejor son más integradores entonces si necesitan algo igual nos pueden contactar y nosotros les decimos quiénes tienen disponible ese producto y quiénes pueden ayudar a a integrar la solución BenQ tiene así como tiene productos que son muy fáciles de instalar como pueden ser los monitores que estábamos platicando ahorita hay equipos que son más complejos y que requieren un grado de instalación que puede ser que tengan ellos o no y entonces en ese momento les ayudamos a ver quién es el que les puede ayudar con la solución final muy bien Israel y están solicitando si puedes por favor poner nuevamente la gráfica en la que ilustrabas con los Ferraris ahí para saber la diferencia entre las dos líneas de producto la verdad es que esta nos gusta mucho en general yo creo que a los hombres porque nos queda claro pero es así la parte de eSports tiene que ver con performance y la parte de todo el glamour que tiene tienes la potencia de un carro de carreras pero en un Ferrari de calle pues vas a tener muchas otras cosas o en un Tesla si quieres a lo mejor tienes los asientos que son súper cómodos tienes súper tableros tienes un sistema de audio increíble tienes muchas comodidades y lo haces inmersivo lo haces más digamos que la sensación es mucho más cómoda cuando tú digo si han tenido la oportunidad pero si no seguramente lo han visto en el Fórmula 1 cabe el piloto a presión y la idea es no es que digo vas cómodo porque tienes que correr mucho tiempo pero más bien no estás buscando la comodidad a largo plazo sino más bien para que esté concentrado que esté bien sentado y que se canse lo menos entonces un poquito la comparativa entre lo que es eSports y lo que es gaming entonces dependiendo de qué es lo que quiera el usuario con el que ustedes tienen yo les diría depende sobre todo del tipo de juego si están hablando de juegos como First Season Shooter son mucho más enfocados a la parte de software si están enfocados a juegos de rol o juegos de acción como puede ser por ejemplo un FIFA un Madden una cosa por el estilo la parte de Mobius es la mejor opción y como les comentamos no solamente se enfoquen en la parte de monitores sino también hoy día ya los proyectores tienen esas capacidades gaming y como lo comenté debido a la pandemia industrias que están creciendo mucho que antes no había pasado por ejemplo Home Depot reportó un crecimiento muy muy importante cuando estaba en una situación complicada y por qué porque mucha gente le está metiendo dinero a su casa entonces así como le están metiendo dinero para arreglarlo le están metiendo dinero en la parte de entretenimiento y estos proyectores es una de las tendencias que hay hoy día muchas gracias Israel muchos detalles que has aportado esta mañana y también están pidiendo tu contacto por favor si nos lo puedes poner en la parte de chat y justo también el de Sandra nuevamente si lo puedes repetir para que los interesados se pongan en comunicación con ustedes y ha sido un placer tener a BenQ esta mañana aquí con nosotros un gusto verte saber que estás bien Israel muchísimas gracias igualmente a ustedes hola buenos días ya les dejé el contacto por correo me pueden escribir y yo los canalizo con Israel muchas gracias gracias Sandra muchas gracias por apoyarnos ahí atendiendo las peticiones del chat y ha sido un placer tener esta mañana a BenQ van ellos a acompañarnos en la parte de chat atendiendo algunas de las consultas que se hicieron un placer de la gente y y y y y y